Viene el mariachi a cantar en mama a nuestros cumpleaños, Facundo Castañón Lorenzo, llamada esposa Francisca Luisa Mejía Cinto. Hoy están desde la mañana, desde las 4 de la mañana, de mantenerles muy largo, para celebrar el cumpleaños. Música 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 Así la participación de la mariachi que viene desde Chipol, Huevo Terango, Santa Bárbara. Música